Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bienvenidos y bienvenidas al día favorito de don David Aljuebebes, ya estamos más que listos y preparados para llevarle a usted la noticia de primera mano, la noticia tal cual es, de manera imparcial, por eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos, aquí no le vamos a mentir como los medios de comunicación corporativos que le salen siempre ahí con sus tonterías de que tienen el periodismo objetivo y la verdad absoluta, una mentira, aquí en Sin Censura le somos honestos, va la verdad con justicia y va a nuestro comentario con subjetividad, aceptando eso, pero sobre todo, diciéndole a usted que, mire, lo que digamos nosotros aquí en Sin Censura es lo de menos, lo que digan estas cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos es muchísimo menos, aquí la voz más importante es la suya, la voz del pueblo. Hola, buenos días, saludos a todos, habla Enrique Morales de Arriaga, Chiapas, pues el presidente Obrador, aunque hubiera querido, no hubiera podido enjuiciar a los expresidentes, porque acuérdense ustedes que tienen una gran defensa ellos, los, el cártel judicial, los jueces, ministerios públicos, magistrados, todos esos como fueron elegidos por los expresidentes, entonces no les, no les van a hacer nada, se necesita el plan C, que se eche a andar el plan C, para que se pueda, se pueda ejecutar todas esas cosas que no, no las pudo hacer el presidente Obrador. Gracias por su atención y gracias a, a Sin Censura por permitirle estas opiniones. Insistimos, gracias a usted, las gracias son siempre para usted, querido Enrique, y para el público consentidor de Sin Censura, que se conecta desde muy, muy temprano, y desde siempre, y que nos manda estas voces del pueblo. Acuérdese, este micrófono está abierto para usted, no para los chayoteros, o para los privilegiados, este micrófono es únicamente suyo. Y usted, así como Enrique Morales, nos puede mandar su video a este teléfono que aparece en pantalla, es el 773-475-7214, nos lo puede mandar, si usted así gusta, con, pues, por vía WhatsApp, lo único que tiene que hacer es, bueno, si nos lo manda desde México a Estados Unidos, agregarle un 001, y ya con eso ya la hizo, ya con eso ya la hizo, 001-773-475-7214. Tenemos más voces del...